Nos encontramos en Tecnomac. En esta oportunidad te queremos mostrar esta fertilizadora sembradora neumática altina. Capaz de realizar aplicación de fertilizantes o siembra de cobertura. Disponemos de una amplia financiación hasta 3 años. Con un ancho de labor hasta 32 metros. Variable y corte por sección. Todo lo es de acero inoxidable de gran autonomía. Guiado con piloto y giro automático en cabecera. Balanza electrónica. Encontrá este modelo y mucho más en Tecnomac. Sobre autovías Juan Bautista Bustos y Ruta E90. Alcires Higiena, Córdoba.